Hola, ¿le gustaría saber cuál es el conocimiento más importante que debe dominar cualquier persona antes de empezar su propio negocio? Averígüelo hoy en CredinverTV. Credinver, créditos e inversiones que crecen negocios. Hola, ¿cuál es el conocimiento que debe dominar toda persona, hombre o mujer, antes de iniciar su propio negocio? Fácil, es vender y vender es el acto comercial o el proceso comercial justamente en el que damos solución a un problema, a una necesidad, a un requerimiento, a un dolor. Vender es igual a servir y en el momento en el que usted justamente tenga esa mentalidad, este proceso comercial se le hará más fácil. Si le gustó el video, dele me gusta, déjeme un comentario justamente debajo de este video y comparta la información. De hecho, si hay algún otro tema que sea de su interés en el ámbito de las ventas, deje justamente su comentario y con mucho gusto le estaré respondiendo. Le dice hasta pronto César Mora, su asesor financiero y de negocios, propietario de Credinver. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.